Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Shana y el día de hoy te quiero presentar este nuevo producto que nos acaba de llegar. Se trata de este mini proyector que tú podrás usar de una forma muy sencilla ya que funciona como Smart TV. Solamente tienes que ponerlo en alguna pared que tú quieras proyectarlo y listo, podrás usarlo y gozar de cualquier aplicación, ya sea YouTube, Netflix o cualquier otra aplicación. Dentro de nuestro empaque nos vamos a encontrar con un control para poder manipular nuestro proyector, una base para que puedas apoyar tu proyector en cualquier lado que tú quieras, su cargador para que puedas cargarlo y por último, nuestro proyector que como pueden ver tiene un tamaño muy compacto lo que lo hace ideal para llevarlo a todos lados. Aparte de su tamaño tan compacto, nuestro proyector cuenta en la parte trasera con diferentes puertos que el primero es para cargarlo, tiene dos puertos más para un tipo USB y un puerto para audífonos. Y como les comenté antes, nuestro proyector cuenta con su base que lo puedes usar de dos diferentes formas, ya sea así que es de una forma un poco más cerrada o ajustándolo de este lado. Puedes usarlo de una forma mucho más abierta, lo que más se acomode a lo modo en el que quieras usar tu proyector. Y la forma de ponerlo a tu proyector es muy fácil, como pueden ver cuenta con un pequeño tornillo de este lado y nuestro proyector en la parte de abajo cuenta con una entradita. Lo único que tienes que hacer es meterlo, darle algunas vueltas y listo, está listo tu proyector para que puedas usarlo con su base. Esta base igual nos va a ayudar a evitar el sobrecalentamiento cuando estemos usando nuestro proyector. Así que acompáñame a descubrir cada una de sus funciones y ver cómo es que funciona. Como les comenté, con nuestro control podemos manipular nuestro proyector y al momento de encenderlo, nos vamos a encontrar con nuestra pantalla de inicio y va a ser demasiado rápido configurarlo. Ya que como les comenté, es tipo Smart TV, debes ponerle tu conexión a internet, el idioma, entre otras cosas que son súper fáciles y sencillas. Al terminar de configurar tu proyector, te vas a encontrar con una pantalla que te va a dar cinco diferentes opciones. Que la primera es la de buscar, en la que podrás encontrar diferentes películas que son totalmente gratuitas y podrás disfrutar de ellas. Al igual que podrás buscar algunas cosas y depende si la película está disponible, la vas a poder encontrar. La siguiente se llama Página y en esta sección vas a encontrarte con las principales aplicaciones con las que cuenta nuestro proyector. Que son las principales Netflix, YouTube, Prime Video, hasta Facebook y Twitter. Después nos encontraremos en esta misma pestaña, nos mostrarán como los videos en tendencias, las películas populares, entre otras diferentes cosas. La segunda sería la de aplicaciones y en esta ventana nos vamos a encontrar con diferentes tipos de aplicaciones, desde HBO, Prime Video y puedes igual descargar diferentes aplicaciones, ya que cuenta con una App Store en la que podrás encontrar diferentes tipos de aplicaciones más. Además cuenta con una aplicación con la que podrás vincular tu celular a tu proyector y poder proyectar desde tu celular lo que quieres ver en tu proyector. La siguiente sería la página de videos en la que podrás ver cualquier tipo de video de YouTube y podrás encontrar cualquier video que tú gustes ver. La siguiente sería la de música en la que igual podrás encontrar cualquier canción que tú quieras. Y por último esta configuración que podrás encontrar la actualización de las aplicaciones. Cuéntame qué te pareció este increíble producto. Yo soy Shanna y nos vemos en el próximo video.